A veces los sueños se encuentran enterrados, y Cartagena está a punto de desenterrar un sueño colectivo que continúa haciéndose realidad año tras año. El tesoro de su propia historia, pero sobre todo, su futuro. El compromiso de Cartagena con el patrimonio, la arqueología y el futuro de la ciudad ha construido un modelo de éxito inspirador y dinamizador, referente de conocimiento, desarrollo y proyección, en la cultura del Mediterráneo. Una labor que poco a poco va revelando los secretos de la entonces Cartagonoa, su día a día, sus anhelos y sus ambiciones, no tan diferentes a las nuestras de hoy, y que no son otras que las de prosperar y consolidar la convivencia en una urbe rica en cultura y bienestar. El teatro romano de Cartagena fue y es el escenario de esos sueños compartidos a lo largo de los siglos, y es nuestra obligación recuperar para las generaciones futuras todo su esplendor, dando así continuidad al teatro de la vida. Hoy, Cartagena da un paso más en la recuperación de esos sueños, con una puesta en marcha de las excavaciones y recuperación del pórtico del teatro romano. Un proyecto diseñado en tres fases que recuperará parte de un espacio de singular valor arqueológico e histórico, imprescindible para seguir comprendiendo nuestro legado, pero sobre todo, para proyectar nuestro futuro. ¡Gracias! 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 Pórtico del Teatro Romano de Cartagena, Todo el esplendor de la historia.